Amén. 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 A veces puede parecer un término vacío de contenido para muchos o tal vez muy rebuscado o abstracto, que casi no se entiende. Sin embargo, todos estos días de la novena hemos ido presentando qué es en concreto la honestidad a partir de otros términos desde los cuales no solamente la hemos explicado y comprendido, sino también orado y reflexionado. Hoy hablamos de decencia como una manera de definir la honestidad. Cuando referimos la palabra decencia, pronto nos vienen a la mente las buenas costumbres, las personas correctas y educadas, el respeto y la ecuanimidad. En María, su imagen de mujer de fe es la que socialmente, perfectamente asociamos con la decencia y el buen comportamiento. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Lectura de la palabra según San Mateo Todavía estaba Jesús hablando a la gente cuando acudieron su madre y sus hermanos, que querían hablar con él. Como se quedaron fuera, alguien avisó a Jesús. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le llevó el aviso, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, añadió, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor, mi hermana y mi hermana y mi hermana y mi hermana. ¿Qué es la decencia? ¿Crees que María actúa con decencia? ¿Las personas de nuestra comunidad y parroquia dan muestra de decencia? En general, ¿crees que en nuestra sociedad nos comportamos con decencia? Frente a la contrariedad que desata la predicación de Jesús, donde muchos les adversan, calumnian y persiguen, María, con toda calma, se interesa por su Hijo, conservando la compostura. Esa decencia con la que busca información de su Hijo, deja claro que aún en la conciencia de su más entrañable verdad, María hizo acopio de recientumbre, dominio de sí misma y hasta cordura. La decencia domina toda la escena. Hasta Jesús pareciera no inundarse con la repentina presencia de su madre que lo busca con una urgencia que no ponen aprietos su decencia. A veces nos dejamos llevar por los sobresartos y perdemos la cordura. Algo tan simple como esperar tomando un turno en una fila. Presenta como la ocasión para olvidarnos de los demás y así perder el decoro y la delicadeza con las que nos debemos a los demás. La decencia evita lastimar a los demás con acciones egoístas y descontroladas. La decencia es sin duda otra forma en la que vivimos la honestidad. Oración de alabanza por todas las obras de María. Te alabamos, oh Santísima Virgen María de la Alta Gracia, por todas las obras que ha llevado a cabo desde que tú diste ese ejemplo de obediencia diciendo sí al Señor. De donde hemos podido aprender que la obediencia es parte del camino que nos pide la vida que practiquemos. De tus obras pudiéramos pasar el día enumerándolas. Pero encuentro que es muy bueno presentar como obras la que tú has hecho por todas las familias. Con esa imagen de esposa, madre y la protección que le ha dado a este pueblo de República Dominicana. La cual te venera y siempre te detiene en la oración. Te la presentamos, Señor. Mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama mi alma, proclama. Mi alma, proclama mi alma. En el cielo está mi Madre, con el Padre consagrada. Y como era tan humilde, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, yo le canto con el alma. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. Y aunque el mundo le moleste, María fue coronada. María fue coronada por el Padre y por el Hijo, María fue coronada por el Espíritu Santo, María fue coronada por los ángeles del cielo, María fue coronada. ¡Gracias por ver el video!